Así nos dejaron el callao, pistas todas rotas, baches por montón y veredas destruidas Así sufrían los carros y también nuestros riñones Y es que gracias a nuestro alcalde Pedro Espadaro hemos dado inicio al proyecto más grande para pavimentar todo el callao Espadaro, te tapa tu hueco Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Así es vecino, compramos nueva maquinaria y manos a la obra Nada de empresas tercerizadas, acá nosotros mismos hacemos el trabajo duro Y le damos chamba a la gente que lo necesita Empezamos por Callao Norte con 33 urbanizaciones en esta primera etapa Y agárrense porque pronto llegaremos a pavimentar todo el primer puerto Porque en este nuevo callao, progresamos todos